En este momento, los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, de Puerto Párez, municipio de Las Tunas, vamos a salir a repartir impresas a la ciudad de Puerto Párez. Dios te protege y la Unpaco te libera. La María de Guadalajara. Actividad en el municipio de Puerto Párez, repartiendo impresos de la Unión Patriótica de Cuba. Actividad de la Unpaco, lanzando en la vía pública en el municipio de Puerto Párez, hostavilla de la Unpaco. Aquí se le explica el motivo de nuestra lucha. A toda la población, jóvenes y no jóvenes, para que conozcan la forma en que lucha la Unión Patriótica de Cuba de forma pacífica, pero que informamos al pueblo. Gracias. 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 Gracias.